No sé cuántos de ustedes vienen con alguna herida emocional en su alma hoy aquí, con alguna herida espiritual o con alguna necesidad de sanidad en sus vidas. La Biblia nos dice de que Dios, una de las características de Él es que Dios es sanador. Yahweh Rafa en hebreo, Él es nuestro sanador. Y vemos en las Escrituras que Él sana el corazón. Y yo quiero decirte de que Dios puede sanarte. Muy bien, vamos entonces a preparar nuestro corazón, ahora sí, para la palabra de Dios, para lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. No sé cuántos de ustedes vienen con alguna herida emocional en su alma hoy aquí, con alguna herida espiritual o con alguna necesidad de sanidad en sus vidas. La Biblia nos dice de que Dios, una de las características de Él es que Dios es sanador. ¿Sí? Yahweh Rafa en hebreo, Él es nuestro sanador. Y vemos en las Escrituras que Él sana el corazón, sobre todo los que están contritos y humillados delante de Él, los que tienen necesidad de Él, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, porque ellos serán saciados. Y yo quiero decirte de que Dios puede sanarte. Dios sana y es poderoso. Sabemos que en las Escrituras hay momentos en que Dios permite la enfermedad. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus constantes enfermedades estomacales. No le dice, te declaro sano ya en el nombre de Jesús. Sin embargo, Juan y Pedro ven a un hombre en la puerta del templo en Hechos 3 y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. El Señor tiene poder para sanar. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Pero también sabemos que Dios en su soberanía permite las enfermedades. Pablo dice que por medio de una enfermedad les llevó el Evangelio a los Gálatas. Pablo dice que a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Y eso es la tensión en las Escrituras, de que Dios es soberano. De que nosotros podemos clamar a Dios. No declarar sanidad, sino clamar y decir, Señor, tú tienes el poder de sanar. A menos que Dios te revele de una forma sobrenatural, espiritual, de que Dios quiere usarte para orar y decirle a una persona que es sanada. Eso es una manifestación sobrenatural, especial de Dios. Dios puede hacerlo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, también en las Escrituras vemos que a Pablo le dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Yo no quisiera que Dios sanara siempre. Pero en las heridas del alma y de la enfermedad que tú tienes, cualquiera que sea, ya sea que estás batallando con la depresión, o con la ansiedad o con algún problema en tu alma, quiero que sepas que Dios desea sanarte. Y quizá en la enfermedad física también Dios desea sanarte y hay cosas que te tocan a ti hacer al respecto. En Juan capítulo 9, verso 1 al 2, dice que Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. ¿Qué culpa tenía este hombre? Imagínate un bebito que desde que nace solamente aprende a escuchar la voz de mamá y papá, que le ponen comida en su boca, aprende a entender poco a poco lo que le dicen, a hablar porque tiene el sentido del oído y puede hablar, pero no puede ver, no puede ver el mundo a colores, necesita ayuda constante, muchas veces se tropieza y se cae y se golpea en la cabeza y le duele. Probablemente se había cortado muchas veces, no podía salir afuera de su casa, tenía probablemente que usar un bastón o un palo para poder saber por dónde andaba. Es algo que limita, que te quita la capacidad muchas veces de disfrutar la vida. Y se encontraba en gran necesidad. Entonces sus discípulos de Jesús le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Por el pecado de sus padres o por su propio pecado. Ya había una disposición a creer que quizá algo malo había en su vida o en la vida de sus padres, como un castigo de Dios. Y no necesariamente es así. Y esa es una pregunta muy humana que muchos de nosotros podemos hacernos. O sea, es común preguntarnos por qué. ¿Por qué? Mis abuelos con mi papá tuvieron 16 hijos, mi abuela. No había televisión en ese entonces. Tuvieron 16 hijos. Pero muchos de ellos, tristemente, porque era una época, mi papá imagínate nació en 1934, mi abuelo nació en 1877, casi 100 años antes que yo, mi abuelo. Y en esa época no había medicina, apenas conocían los antibióticos, que muchos de ellos fueron muriendo y muriendo y muriendo. A una le pusieron mal una inyección, a otra le picó una lacrán, a otra murió de disentería. Y así fueron muriendo, y pobre de mis abuelos, que perdieron a muchos de sus hijos. Mi padre fue el más pequeño. Mi suegro también creo que perdió a su papá cuando su papá tenía, cuando él tenía solamente como 12 años de edad, ¿no? Y algunos pierden a sus papás cuando tienen cuatro años de edad o nunca los conocieron. Entonces hay muchas cosas en la vida que son injustas y que nos preguntamos ¿por qué si hay un Dios que es bueno permite esto? Y la Biblia nos dice que estamos en un mundo bajo la maldición del pecado. Dice la Biblia que estamos en una tribulación momentánea que será redimida esa tribulación y que nosotros se construye, los que estamos en Cristo, un cada vez más fuerte peso de gloria de cuando estemos con el Señor. Y ya no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Yo lo veo en mi vida de cómo se nos ha ido el tiempo. Tengo más de 20 años de casado con mi esposa a este momento y se me ha ido rapidísimo el tiempo de casado. Y le digo a mi esposa es que 20 años más, Paola, íbamos a ser ancianos. O sea, así, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es la vida? Decía mi papá, como agua entre las manos es la vida terrenal del ser humano. Planea mucho y logra poco. Más lo poco que produce le da gran satisfacción que se desvanece ante el arribo de una inmensa eternidad. Fue un poema que escribió mi papá ya en las últimas, ¿no? Y es una realidad. Somos mortales, muy frágiles, existen muchas injusticias, existen fallas, existen debilidades en nosotros y en otros. La calamidad, hermano, no necesariamente es juicio de Dios. Pero sí hay condiciones en nuestras vidas a veces que son consecuencias de pecado o malas decisiones. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, Jesús había sanado a un hombre, tuyido, que no podía caminar, que tenía décadas así, y le dijo, cuando se lo encontró, ha sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. A veces hay divorcios innecesarios. A veces hay enfermedades y hasta cáncer por estar con tanta rabia y enojo y rencor y quejándonos y falta de gratitud en nuestro corazón viendo el punto negro de todo lo que ha fallado en tu vida y solamente estás maldiciendo y quieres patear hasta el perro y no encuentras gozo en tu vida y algunos se producen hasta cáncer por esa condición. Y hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de la inmoralidad sexual, hay consecuencias del alcoholismo, hay gente que acorta su vida muchos años, también hay consecuencias de comer de más, de la glotonería, de tomar la comida como una droga en la que encontramos descanso y consuelo y no poder cuidarnos. Y obviamente todos fallamos de distintas áreas que necesitamos la gracia de Dios. Hay enfermedades, hay limitaciones, hay heridas físicas y hay otras heridas del alma. Yo no sé cómo viniste aquí hoy, pero quiero que sepas que a Dios le importas, que Dios te ama, por eso Él manda su palabra para hablarte y quiere que sepas que hay esperanza en Él. Todos viviremos enfermedades y sufrimientos. Algunos no son tu culpa para nada y a veces nos culpamos y ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto diferente, te hubiera hecho esto otro diferente? No pierdas el tiempo culpándote por lo que ya pasó porque te vas a... van a ser como cadenas que no te permiten descansar en Dios y en tu identidad, en Dios. Ya lo pasado, pasado, ya pasó. Ahora lo que tienes que hacer es ver hacia Cristo y caminar hacia Él y procurar que ahora vivas una vida en su voluntad. Ahora, otras enfermedades y sufrimientos son culpa de alguien que te causó daño y ahí, pues, ¿qué vas a poder hacer tú al respecto? Ya te causaron daño, te lastimaron, ya sea en tu niñez, en tu adolescencia, no hay mucho que puedas hacer al respecto más que buscar la sanidad de Dios. Otros son tu culpa y tu responsabilidad. Entonces, hay distintas enfermedades del alma y heridas que nos suceden en nuestra alma y no todas son tu culpa, pero algunas sí son tu culpa y el asunto es cambiar, encontrar redención y perdón en Dios para que puedas seguir adelante y sanar esos errores que cometiste. Pero lo que sí es tu responsabilidad y la mía es enfrentarlas todas, ya sea que no fue tu culpa, ya sea que alguien te dañó o ya sea que estás cosechando las consecuencias de tu propio pecado o tu propia negligencia, a veces no es por pecado. Hay tantas personas que en aquel entonces yo podría haber comprado una casa y preferí rentar y ahora la renta me subió cuatro veces más, llego a mi vejez y no tengo casa. Pasa, ¿no? Pero bueno, pero tienes vida y la Biblia dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, así que ni modos, regocíjate en el Señor. Pero, pues sí, cuando tengas la oportunidad de tomar buenas decisiones a tiempo, toma esas buenas decisiones porque a veces por negligencia, por negligencia muchos se lamentan y dicen es que era una buena muchacha, amaba a Dios, estaba enamorada de mí y yo no sé qué tenía en la cabeza y me perdí el amor de mi vida. Lástima, te la perdiste. Ahora lo que tienes que hacer es darte cuenta que en la eternidad no se casarán ni se darán en casamiento y ahora lo que tienes que hacer es vivir para Dios y darle tu vida a Dios. Me acuerdo cuando me casé con mi esposa que estábamos tan enamorados que cuando reflexionamos en ese versículo que no nos casaríamos y daríamos en casamiento nos dio tanta tristeza. Oye, pero yo quiero ser tu esposo para siempre. ¿Sí? Pero bueno, el Señor nos va a dar gozo, ¿no? Porque dice que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Algunos es porque ya no van a estar casados. No habrá más llanto, tristeza ni dolor en el cielo. Ahora, estaba viendo este libro que dice todos somos normales ¿hasta cuándo? Todos somos normales hasta que nos conocen, ¿verdad? Y es un libro que habla de John Ortberg y les voy a leer la reseña. ¿Normal? ¿Quién es normal? Es seguro que usted no lo es. Tampoco lo es nadie que conozca ninguno de nosotros. Somos normales de acuerdo con la definición de Dios y mientras más cerca estemos uno del otro. Más evidente se hará esto. Sin embargo, a pesar de todas nuestras fallas y pecados, nos necesitamos los unos a los otros. La comunidad o la iglesia o la familia y sobre todo cuando es una familia sana en Cristo o una iglesia sana, dice, es más que solo una palabra, comunidad. Dice, es una de nuestras necesidades más importantes. Así que, ¿cómo pueden las personas con defectos y que no son normales, así como nosotros, dominar las fuerzas que nos separan para sobrepasarlas y vivir en relaciones transformadoras de vida para las que Dios nos diseñó? Debemos ver y reflexionar en el corazón de Dios, en el de los demás y en el nuestro propio. Obtendrás sabiduría y las herramientas en este libro para poder acercarse a otros en forma poderosa e impactante. Este libro muestra cómo vivir en comunidad y que esto nos da grandes dividendos de felicidad, de salud, de apoyo y desarrollo. Esa es la iglesia, ¿no? Es ahí cuando todos nosotros, a pesar de ser personas extrañas y difíciles de tratar, encontramos el amor de Dios de manera tangible y descubrimos el poder transformador de ser amados, aceptados y valorados a pesar de lo que somos y de que no somos normales. Interesante, ¿no? Este libro vino a mi mente que es un libro que habla de que todos necesitamos sanidad en nuestra vida. Todos tenemos áreas defectuosas que necesitamos ser sanados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que la iglesia es el plan de Dios para edificarnos, para construirnos hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Amén. Y por eso estamos aquí. Y esta semana, un hermano en Cristo de aquí de la iglesia Highlands, que es el director del Ministerio de Hombres, él tuvo una casa donde restauraban a personas de la homeless, un ministerio muy bonito, a veces un día lo invitamos aquí a predicar, pero me mandó un email con este libro porque él es parte de este ministerio de Hombre Frente al Espejo de Patrick Morley y dice así, millones, este libro se llama De niño quebrantado a hombre restaurado. Sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro camino. Sin embargo, obviamente hay libros cristianos que son de edificación, no son inspirados por Dios ni mucho menos, son imperfectos pero son libros de reflexiones de creyentes que buscan agradar a Dios y ver lo que las escrituras dicen y este libro se llama De niño quebrantado a hombre restaurado. ¿Quién de nosotros no puede verse en su niñez como un niño o una niña que tuvimos dolor en nuestra vida en algún área o en otra? Algunos mucho más que otros. Algunos vivieron la ausencia de su papá o el abandono de su mamá. Algunos vivieron en su vida la chancla voladora o el cinturón. ¿Quién no probó el cinturón? Y claro, a veces nos corrigieron nuestros padres con amor y bien que nos lo merecíamos, pero en ocasiones algunos han vivido abusos muy feos o abusos sexuales o cosas que marcan nuestras vidas y este dice de niño quebrantado a hombre restaurado y dice así la definición. Millones de personas cargamos el dolor de heridas de la niñez. Ese dolor que no hemos procesado nos hace actuar de manera que lastiman nuestras relaciones porque la gente que ha sido lastimada a veces lastima relaciones y otras personas. Nos ofendemos con facilidad, somos enojadizos y frágiles, estallamos, nos ensimismamos, nos desconcierta nuestro propio comportamiento. Siendo sinceros, a veces ni siquiera estamos seguros de que es un comportamiento normal. Un plan práctico y lleno de esperanza para liberarse de lo que te está limitando heridas ocultas, ciclos viciosos, destructivos, enojo reprimido y más. Con la gracia de Dios puedes tomar el control de tu vida y lograr mucho, mucho más. En este libro de Niño Quebrantado a Hombre Restaurado Patrick Morley describe su propia travesía a través de la sanidad y ofrece consejos sobre cómo revelar heridas que pueden alimentar patrones destructivos por décadas. Este libro te puede ayudar a descubrir y superar la negación y reconocer tu sufrimiento. Cómo encontrar la sanidad para las heridas de tu niñez y librarte de ciclos viciosos destructivos y disfuncionales que te limitan y destruyen. Cómo cambiar tu perspectiva para tener un punto de vista compasivo hacia tus padres incluso si ya no están con vida. Lograr el perdón bíblico y crear un plan que te ayudará a ser mejor padre para tus propios hijos. Puedes sobrellevar el dolor que no has procesado. Descubre hoy cómo empezar de nuevo. Son libros, son recursos, por si a alguien le interesa los puede buscar los libros en Amazon si les interesa comprarlo, leerlo. Pero lo quería compartir porque son muchos libros cristianos que nos muestran acerca de cómo procesar heridas del alma, cosas que traemos cargando de nuestro pasado. Yo creo que todos en alguna medida o en otra podemos identificarnos. Ay, cómo quisiera que mi papá me hubiera dicho que me ama, me hubiera dado un abrazo y que hubiera estado presente en mi vida al crecer en las decisiones importantes, ¿no? Bueno, si quieres ser sanado y necesitas ser sanado, quiero que sepas que puedes ser sanado, ¿sabías? Porque el Hijo de Dios vino, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos liberare, seremos verdaderamente libres. Y para eso hay que reconocer, ir al Señor y decir, Señor, moldéame, transfórmame, todo lo que hay en mi vida que vengo arrastrando de mi pasado, mi falta de amor, mi falta de empatía, el no mostrar cariño hacia mis hijos o el amor que debo mostrar por mis heridas del pasado, Señor, las entrego a ti, renuncio en el nombre de Jesús y te pido que me ayudes a construir el carácter de Cristo en mí. Señor, estas cadenas que me atan al pasado, que no me permiten servirte, conectarme en la iglesia, amar a mi esposa o a mi esposo como tú quieres que yo ame a mi esposo, Señor, que soy muy crítica, que nada me satisface, que todo el mundo estoy viendo todo el tiempo los puntos negros en mi pareja. Señor, si esto viene de algo que no te agrada, Dios, ayúdame a tener más compasión, empatía y amor en mi vida porque, Señor, no quiero que mi pasado me robe del presente y del futuro que tú tienes para los que te aman porque tú dices que tú has venido para dar vida y vida en abundancia, Señor. Yo no quiero vivir este tipo de vida que no edifica, que no bendice, que destruye, yo quiero vivir en tu libertad, Señor. Amén. Y ese, el Señor lo ofrece y Cristo vino a este ciego y le dijo, bueno, antes cuando le preguntaron que quién había pecado, dijo, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres en este caso porque Jesús, dice, contestó Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Yo quiero decirte que Dios obra y que Dios puede obrar en tu corazón y en tu vida. He visto a muchas personas, mi papá, él tuvo mis abuelos, 16 hijos, muchos murieron y cuando mi papá nació, pues ya ni le querían decir, hijo, te amo, te abrazo, te quiero, porque pues ya se le habían muerto 10 y ver a tus hijos que se mueren uno tras otro, tras otro, duele en el alma. Entonces, ¿qué le van a decir? Te quiero y te me vas a morir en 3, 4 años. Y mi papá luchó con eso y fueron cadenas y mi mamá le decía, dile a tus hijos que los amas, pues, y se reía mi papá nervioso, ellos saben que los quiero, le costaba mucho a mi papá decir, te amo, hijo, dar un abrazo. Entonces, todos de alguna manera u otra podemos ser afectados por el pasado y hay que cortar con eso. Y mi papá a veces, aunque era una persona que Cristo lo transformó y que fue un buen hombre compasivo con los perritos, los gatitos, con los animales, con este servicial en la iglesia, mi papá como un hombre, mi papá abogado, dispuesto a servir, un hombre que Dios usó en diferentes maneras, era un área que le costaba entregar a Dios el poder ser sensible. Y ya cuando estuvo en una cama que mi mamá tenía que cambiarlo, limpiarlo, darle de comer, mi papá se sentía muy apenado porque él no quería causar esas cargas como él las veía, ¿no? Para mi mamá, mi mamá casi se muere desviviéndose, atendiéndolo día y noche por tres años. Y ya cuando estaba en una cama, mi papá se volvió todavía más cariñoso con mi mamá. Y ahora sí empezó a decir, te amo, te quiero, lo que por años le costaba decir. La pregunta, cuando reflexiono en la vida de mi propio padre, digo, ¿qué necesidad hay que estemos en una cama y que lo único que te va a atender es el viejo que tienes al lado o la vieja que tienes a un lado? Van a ser los que van a estar ahí. Ahora que la tienes, ahora que lo tienes, valórala, ámala, perdónense el pasado, tómala de la mano y háblale con palabras bonitas. Dile a tus hijos que los amas ahora que hay tiempo. Y a veces estamos atados con heridas del pasado que no nos permiten vivir en la libertad de Dios. Y aquí quiero decirte que Dios quiere hacer su obra evidente en tu vida. ¿Qué necesidad hay de tropezar, de estar en dolor para cambiar? Porque a veces solo el dolor nos cambia. Porque somos tan tercos y tan necios que no damos nuestro brazo a torcer, no pedimos perdón, no reconocemos nuestros errores, nuestro orgullo. Estamos, Satanás nos tiene bien agarrados, trayendo enemistad en el hogar, privados de servirle a Dios en donde estamos porque estamos con afanes y con cosas que no son correctas. ¡Ah! Pero nos viene una catástrofe, una calamidad y ahí estamos de rodillas ante el Señor clamando a Él. ¿Qué necesidad de llegar a ese punto cuando tu cambio puede ser hoy? Cuando hoy le puedes decir, Señor, tiro esa basura del pasado, cambia mi vida, transfórmame, porque la obra de Dios se va a ser evidente en tu vida si tú dejas a Dios actuar. En este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Dios permite la calamidad y es allí donde más se puede ver el poder de Dios cuando recurres a Jesús porque Él dijo que Él es la luz del mundo y mientras más densas son las tinieblas más brilla la luz y a veces más te das cuenta del poder y la gracia de Dios cuando estás en el hoyo. Pero mi consejo hoy a ti, iglesia, es que no tengas que estar en el hoyo para cambiar. Cambia ahora que tienes tiempo. La ceguera te discapacita y algunos están discapacitados en que no saben decir a sus hijos o a su esposa o a su esposo te amo, gracias, por favor, valoro lo que haces. Me voy a integrar en mi iglesia, voy a amar, voy a servir a la gente, voy a compartir de Cristo. Estás discapacitado por algún tipo de ceguera o de enfermedad espiritual. La ceguera te hace tropezar y te vas a caer y te vas a lastimar por desobedecer los mandatos de Dios. La ceguera no te permite avanzar, es difícil ver dónde estás, el rumbo en el que debes ir y te impide ver inclusive lo que no ves cuando estás ciego. Y así estaba este hombre de nacimiento ciego. Y en el verso 4 dice Jesús, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, el Padre. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 8.12 dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que seguir a Cristo. La gente debería buscar, lo que está diciendo Jesús es que la gente debe buscar la luz mientras aún puede hacerlo. Si estás aquí con vida y alguien te invitó a la iglesia y estás aquí, busca la luz mientras puedes hacerlo, busca a Cristo. Tomémonos de la mano de Cristo, cambiemos lo que tenemos que cambiar, renunciemos a lo que tenemos que renunciar para ser sanados. Los que ya hemos conocido al Señor debemos hacer la obra de Dios mientras aún hay tiempo. Es el resumen del verso 4. Y luego en el verso 6 dice, luego escupió al suelo y ahí dices, ay, guácala, decimos los mexicanos. No sé cómo dicen en tu país. ¿Cuántos dicen guácala en su país? Guácala, fuchi, decimos. ¿Cómo es posible así escupir y con la tierra y hacer lodo? No. Dice, con la saliva iluntó en los ojos del ciego. Ahorita lo veríamos nosotros como, ay, qué asco, ¿no? ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Se ha puesto a pensar? Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Podía Jesús haber dicho, eres sano, abre tus ojos ahora? ¿Podría haberlo dicho Jesús? ¿Le podría haber tocado Jesús sus ojos y le hubiera devuelto la vista? ¿Qué necesidad tenía de ponerse escupir y hacer lodo? Son cosas que no suena lógica, no hay lógica en eso para nosotros, ¿no? Era una forma de, y ahí va el pobre cieguito, todo lleno de lodo en sus ojos y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloes. Siloes significa en hebreo enviado. Te envío al estanque enviado para que vayas y te laves tus ojos. Y el pobre cieguito ahí todo lleno de lodo en los ojos. ¿Por qué hizo Jesús eso? Muy, muy interesante. ¿Por qué Jesús hizo esto? Podríamos nosotros preguntar, Jesús, ¿qué haces? Jesús, ¿por qué parte de mi sanidad es que tuve que pasar por este dolor? Y Dios te dice, es que de otra no entiendes, hijo. De otra no me hubieras escuchado. Pero es que ¿por qué tuve que perder mi negocio que tanto invertí? ¿Y por qué me deportaron? ¿Y por qué tuve que terminar este noviazgo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay veces no entendemos por qué Dios permite cosas, ¿no? A veces Dios trabaja de formas no convencionales o quizá no nos guste su forma. Ahora, yo no estoy diciendo que toda calamidad que vino a tu vida es porque Dios la planeó y dijo, sí, lo voy a hacer sufrir. No, 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 hay situaciones que pasan y que aún así no escapan de la soberanía de Dios que Dios permite en su voluntad permisiva. Pero hay situaciones que Dios sí, que son dolorosas y que Dios sí está tratando contigo aún en medio de esas situaciones dolorosas. Porque de otra manera no aprendemos como decíamos. ¿Por qué no los enoja Jesús allí mismo como lo hizo con otros? ¿Por qué lo hizo tener que ir hasta un estanque teniendo que ser guiado? ¿Alguien me puede guiar por el estanque de Siloé? Sí, camina, ven. Y entre varios ahí con el cieguito, con su palito. ¿Quién sabe cuánto habrá caminado para ir al estanque de Siloé? ¿Por qué Jesús le hizo eso? ¿Por qué no le dijo eres sano y hubiera abierto sus ojos? ¡Guau! ¿No? ¿Qué crees que pasó por la mente del cieguito en lo que iba rumbo al estanque de Siloé? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? Si tú hubieras sido, imagínate, pues me puso lodo con saliva, soy todo sucio, ya de por sí no puedo ver y así hasta me siento más humillado, ¿no? ¿Y será que va a funcionar? ¿No? ¿Se acuerda con Namán, el sirio, que el profeta le dijo, tienes que sumergirte siete veces en el Jordán, hay mejores ríos allá donde vengo, en Siria, ¿cómo me hace ir a este río cochino? y le dijeron, pues ¿qué tienes que perder? Ven, ¿qué pierdes? Quizá en el camino iba pensando, ¿será que va a funcionar? ¿O qué? O esto, si no funciona, pues qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué? A veces Dios nos deja en suspenso, nos da responsabilidades, asignaturas. ¿Quieres que sane tu matrimonio? Pídele perdón a tu esposa. No, señor, prefiero que me pongas lodo en los ojos con saliva. No, pero ella también, él también me hizo, ¿sí? No importa, tú pídele perdón por lo que tú hiciste. ¿Sí? A veces hay responsabilidades, asignaturas, congrégate, sé fiel a Dios, sírvele. Hay responsabilidades, asignaturas que nos pide que seamos parte, Dios, del proceso de nuestra sanidad. Y quizá en el camino puedes preguntarte ¿y funcionará esto? ¿Esto de venir a la iglesia y esto de pedir perdón? ¿Y le pedí perdón y todavía me fui? Lo que me dijo el pastor y todavía me humilló y me dijo, sí, porque tú también, ta, 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 ¿de qué me sirvió haberle pedido perdón? Y usted dice, trágate el orgullo, recíbelo. Ahora sí que recíbelo en el nombre de Jesús, ¿no? Recibe, recibe eso y evalúate si has fallado en algo. Acepta, recibe la crítica, trágate esa crítica y di, ok, señor, lo que sea necesario para sanar las heridas de mi familia, de mi vida. Y puedes preguntarte, ¿será que funcione? ¿Sí? La pregunta es, ¿quieres sanar? ¿Quieres sanar? ¿Queremos que Dios sane una herida de nuestro pasado? ¿Alguna disfunción que nos tiene cegados? ¿Alguna falta de sensibilidad de nuestro corazón que Dios dice, quiero quitar eso? Quiero que vivas en mi luz, en mi integridad, en mi honestidad, que en lo que dependa de ti estés en paz con todos, que lo que salga de tu corazón sea lo correcto y lo que es puro y lo que es limpio y santo? Bueno, si quieres vivir en su sanidad, la pregunta, ¿estás dispuesto a doblegar tu orgullo y hacer todas esas cosas que no quieres hacer? Todas esas cosas que te han tenido paralizado en el lugar donde estás ahorita, cargando por años cosas que ya deberías haber soltado hace mucho y entregado al Señor para poder vivir en su libertad? Juan dice en el capítulo 9, verso 7, en la segunda parte del verso, Jesús dice, entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Fue, se lavó y regresó viendo. Se lavó todo ese lodo, gloria a Dios. El Señor hace eso en nuestras vidas. Y algunos de ustedes lo han experimentado en situaciones que han tenido y lo hemos experimentado en situaciones que Dios nos pide que hagamos algo. Quiero decirte que existen muchos ciegos espirituales y ciegos del alma. Amén. Existen muchos en nuestro tiempo. Hay ciegos que podrán ver si se someten a Cristo y hay otros que pudiendo ver no quieren ver o no están dispuestos a obedecer a Dios para poder ver. Pero Dios quiere que tú seas uno de esos que regresa del estanque de Siloe viendo en el poder de Jesús. En Juan 9.8 sus vecinos y otros que lo conocían como un, ¿cómo lo conocían? Como un pordiosero, alguien que pedía limosnas, un mendigo que mendigaba alimento y dinero para poder comer. Dice, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían y otros lo veían tan diferente que decían, no, 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 no puede ser porque tiene décadas así, nació ciego, solo se parece que la gente puede decir al rato y era ese el compañero de trabajo que solo sus chicharrones truenan en el trabajo, que a nadie le hace caso, que no le busques porque le encuentras, que tienes que estar caminando sobre cáscaras de huevo para no ofenderlo, lastimarlo porque salta a la defensiva y que la gente diga, pues quién sabe, se le parece, que la gente pueda preguntarse si tú eres el mismo, que tus hijos te vean y digan, no era este mi papá que nunca nos da un abrazo y nunca nos decía que nos ama, no es este mi esposo que frío que ni me saca plática, que no se interesa por mí, que es desconsiderado, no era esta mi esposa que se la pasaba criticándome, será o es otra, ¿no? Pero el mendigo, no el mendigo, esa es otra palabra, el mendigo seguía diciendo, sí soy yo, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús me sanó. que podamos decir eso a nuestras vidas, qué hermoso sería que cambie nuestra vida, nuestra actitud, nuestras enfermedades y nuestras heridas porque le dejamos a Cristo reinar sobre nosotros y hacemos su voluntad y le obedecemos a ir al estanque de Siloe que puede ser algo incómodo, un proceso, pero Dios dice, yo quiero sanarte, quiero que seas sanado. ¿cómo nos sana Dios? Ya sea en darnos vista espiritual o en sanar nuestra vida. Bueno, vamos a reflexionar en lo que dice esta historia. En primer lugar, en la sanidad el trato de Dios es personal. Algunos, Dios les dijo, Señor, manda la palabra y quedará sana, ¿no? Pero en este caso, Jesús hizo lodo con su saliva, se lo puso en los ojos. El trato de Dios contigo no es el mismo trato de Dios conmigo. El trato de Dios con cada uno de nosotros es distinto, ¿amén? Es diferente. Depende tu historial, tus situaciones, la dureza de tu corazón o Dios va a tratar con nosotros de forma personal. En Juan 21, Jesús le dice a Pedro, y extenderás tus brazos y te llevarán a donde no quieres ir. Y dice, anunciando con qué muerte habría de morir Pedro crucificado. Y Pedro dice, ay, Señor, delante de todos me dices que yo voy a morir crucificado y volteé a ver a Juan, el más joven, que Jesús quería mucho a Juan. Y le dice, ¿y qué de este señor? A ver, tú ya me dijiste a mí de qué voy a morir. ¿De qué? ¿Y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y a veces podemos hacer eso, ay, pero ¿por qué otros la han tenido tan bonita? Y mira qué bonito el matrimonio de la hermana y el hermano. Y qué bonito, sí, a mí me tocó esta cabezadura o esta mujer criticona. Bueno, pues tú la escogiste. Nadie te puso una pistola para que te casaras con él o con ella. ¿Sí? Ya, ni modos. Saca, trata de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. ¿Sí? Entonces, hay gente que se compara y dice, ah, pero qué fácil han tenido y yo no tanto. y la realidad es que el trato de Dios es personal. Tú no estás para estarte comparando con otros. Lo que te importa es qué necesitas tú en tu alma para sanar. ¿Qué necesitas rendir a Cristo para que Dios haga una obra hermosa en tu vida? ¿Qué necesitas dejar y qué necesitas hacer para que el Señor te sane? Esa es la pregunta. No que necesitan otros. Hay otros que batallan, por ejemplo, con el cigarrillo, entregan su vida a Cristo y dicen, no volví a fumar un solo cigarro en toda mi vida. Y hay gente que entrega su vida a Cristo y de repente le agarra la tentación y corren y compran un paquete y se sienten muy mal y luego batallan y luchan y cada uno tiene que pelear su lucha pero el chiste es no dejarte ganar y ganar terreno y terreno hasta que seas libre en Jesús. ¿Sí? La sanidad, el trato de Dios es personal. Segundo lugar, la sanidad es un proceso. Requiere tiempo. La mayoría de las veces la sanidad es un proceso y un proceso repetido. Ah, es que ya le pedí perdón a mi esposa pero hoy tuvimos un pleitazo y ya le saqué la lista y le recordé y le volví a decir y hacer todo lo que le había pedido perdón por lo que hice. pues tienes que volver a pedirle perdón por lo que hiciste y volver a luchar ay pero no me voy a ver hipócrita no, no importa estuvo mal o no estuvo mal lo que le dijiste o lo que hiciste no, pues sí, pues pídele perdón por eso y sigue avanzando para ser transformado es un proceso es como si vas al dentista con los dientes todos chuecos la mala mordida y vas al ortodoncista y dice doctor, ¿me puede arreglar mi sonrisa y mi mordida y mis dientes? Sí, necesita usted un tratamiento de ortodoncia que va a durar un año y medio a dos años necesita venir cada semana para que le ajustemos los frenos los brackets y le vamos a hacer ajustes ir moviendo los dientes y va a doler doctor, sí, cada vez que vas te va a doler te van a doler los dientes vas a sentir feo pero en un proceso a los dos años vas a tener la sonrisa perfecta derechita pero doctor ¿no me lo puede hacer ahorita? ¿no puede ahorita? yo aquí póngame anestesia y endereceme los dientes que ya salga de aquí con dientes derechos no lo siento es un proceso que le va a durar hasta dos años y a veces nosotros así somos en el alma ¿no es cierto hermanos? señor pero ya quítamelo y quítamelo ya ¿no? ya sáname y sáname ya quítame esta adicción y ahorita en el nombre de Jesús quítame esta adicción y a veces es rendir derechos tener a alguien a quien rindes cuentas dejar cosas implementar cosas en tu vida y es un proceso de sanidad el matrimonio es lo mismo la relación con nuestros hijos es lo mismo y a veces es que te quieres dar de golpes en la cabeza porque son bien tercos porque son rebeldes y dices señor sana mi familia ya y Dios te dice es un proceso doloroso un ajuste a la vez un ajuste a la vez un ajuste a la vez siempre y cuando dejes que tu vida sea puesta en mis manos para que yo pueda ayudarles a hacer esos ajustes siempre y cuando tu me obedezcas si generalmente es un proceso y estaba viendo por ejemplo una foto de una herida cuando la herida está hecha arde le digo a mis hijos a veces déjame te echo alcohol o hago oxigenada ay no 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 y cuando son chiquitos se esconden porque no quieren sentir el alcohol sobre la piel la cortada abierta y la sangre ahí y arde ah ah no porque arde pero porque es necesario eso para desinfectar a veces Dios tiene que agarrar nuestras heridas y ah y Dios te está desinfectando con su palabra con mandatos que te da de cosas que tienes que hacer y dices es que esta herida se ve bien fea pero a través del tiempo Dios puso todos los mecanismos para que el cuerpo se cree una costra y empiece a sanar y a veces desaparecen y cuéntate das pero a veces hay heridas profundas donde queda la cicatriz verdad el divorcio que tuve el abuso que sufrí de niño que me abusaron siendo una niña o un adolescente que me traicionó mi esposo mi esposa que me fue infiel y a veces que la regué y fallé y me metí en drogas y se fui un alcohólico y a veces queda ahí pero deja que esa cicatriz sane entrégasela al señor para que aunque después se vea la cicatriz puedes decir alguna vez tuve una herida y el señor me ayudó y el señor me sanó si deja que el señor te ayude en ese proceso de sanidad en tercer lugar la sanidad requiere disposición y obediencia que hubiera pasado si este ciego hubiera dicho me puso me puso lodo con saliva en los ojos y me manda hasta el estanque de silo que no se da cuenta que soy ciego que tengo que ir ahí no voy a permitir que me pongan estas cosas no lo tolero más no me va a sanar ya me voy a donde te vas a mendigar a sentarme ahí para pedir limosna que le hubiera pasado a ese ciego si hubiera perdido de ver en su en su vida la obra de Dios si hubiera perdido de abrir sus ojos y de poder ver yo quiero animarte a que tú no te pierdas la obra que Dios quiera hacer en tu vida hay cosas que dependen de ti hacer hay cosas que tú tienes que hacer la pregunta es que tienes que hacer yo creo que muchos de ustedes ya saben lo que tienen que hacer ir pedirle perdón al señor pedirle perdón a las personas que has ofendido rendir salir de tu cama que estás ahí acostado alguien que está viendo allí y que Dios le dice levántate de la depresión y ve a la iglesia y búscame y sírveme a lo mejor el señor hay cosas que tienes que rendir que tienes que hacer deja que la gente vea tu cambio vive de tal manera que otros se pregunten si eres la misma persona empezando por tu propia familia que es el lugar más difícil no es este mi papá el gruñón no es este mi mamá la que nadie aguantaba no es este que era bien frío wow cuenta lo que Jesús hizo por ti y en ti vive de tal manera que otros se pregunten y cómo es que ahora así como el ciego no cuéntales lo que Jesucristo hizo por ti a cuántos de ustedes el señor les ha ayudado y ustedes saben que no eran lo mismo que eran antes sí amén aquí tenemos ex drogadictos ex pandilleros ex alcohólicos o ex profesionistas orgullosos que pensaban que no necesitaban a Dios con una vida que tenía un vacío que tenía la forma de Cristo y que encontraron a Cristo cuéntales lo que Jesucristo hizo por ti a toda esa gente ciega quiero terminar con esto mira lo que dice el salmo 103 3 al 5 él el señor que hace él perdona todos mis pecados dice que perdona algunos o todos todos mis pecados y él sana todas mis enfermedades me redime me rescata de la muerte y me corona no solamente hace eso por mí todavía me corona de amor y de tiernas misericordias de una gracia que no merezco llena mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como las del águila si algunos ya estamos más para allá que para acá pero las un águila como se eleva y la fuerza que tiene para volar y sobrevolar las circunstancias y puede ver las cosas desde lo alto bueno el salmista dice que Dios hace eso por nosotros quiero decirte que el señor puede perdonarte si has pecado contra Dios que el señor puede sanarte sanar tu alma que el señor puede redimirte o rescatarte que el señor puede coronarte de amor y tiernas misericordias que el señor puede llenar tu vida de cosas buenas y que el señor puede renovarte como el águila yo no sé cómo vienes aquí hoy pero ese es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en este momento Dios quiere sanarte Dios quiere ayudarte la sanidad muchas veces es un proceso que toma tiempo sé paciente sé perseverante en tomarte la mano del señor la sanidad casi siempre involucra dolor la sanidad requiere obediencia a Dios la sanidad requiere disciplina y acción perseverante yo quiero animarte a dejar tus cargas en el señor hoy a saber que Cristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y que así como el sanó al ciego el puede sanar tu alma no sé por lo que estás pasando pero el señor envió este mensaje para ti vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos vamos a orar si hay algo que tienes que pedirle al señor su ayuda su perdón su restauración ahí en tu lugar dile al señor que quieres que él sane tu alma si hay alguien que necesita pasar aquí al frente como una forma física decir yo quiero ir a ti señor ayúdame sana mi alma eres bienvenido a venir estos cinco minutos vamos a abrirlos si alguien quiere pasar a orar nuestros hermanos facilitadores si alguien siente en su corazón acercarse y preguntar cómo pueden orar por sus hermanos pueden hacer una pequeña oración al lado de ellos para apoyarlos en cualquiera que sea la situación que están pasando si Dios ha hablado a tu corazón ven aquí al frente bendito Dios y Padre gracias porque tú eres nuestro sanador porque continuamente señor arrastramos a veces cosas del pasado señor tenemos heridas en nuestra alma las relaciones son difíciles en la familia con la gente a nuestro alrededor fallamos la regamos pecamos señor venimos hoy aquí necesitados de tu gracia necesitados señor de tu consuelo necesitados de tu fortaleza señor necesitados de tu ayuda necesitados de tu sanidad porque señor quisiéramos ser sanados en un instante y a veces son procesos señor ayúdanos señor señor cuida nuestras vidas ayúdanos señor a rendirnos de todo corazón señor para que tú hagas una obra preciosa sabemos que tú has mandado este mensaje para recordarle a tu iglesia tu amor la necesidad que tenemos de ti te pedimos que tú obres señor en la vida y el corazón de tu pueblo